Música Hola, soy Irene y voy a hablar del verbo. Los verbos indican acciones o estado. El verbo está formado por la raíz y desinencia. La raíz aporta el significado a la palabra. La desinencia aporta información acerca de personas y números. Las formas no personales. Las formas no personales son el infinitivo, el gerundio y el participio. Las formas simples y compuestas. Las simples solo llevan el verbo. Las compuestas están acompañadas por el verbo haber. La persona y el nombre. La persona indica quién realiza la acción, primera, segunda o tercera persona, en singular, yo, tú, él o ella, y en plural, nosotros, vosotros, ellos o ella. Y el número indica cuántas personas hacen la acción, varias o solo una. El tiempo. El tiempo puede ser pasado pretérito, la acción ya ha sido realizada, presente, que se está realizando en los momentos que se está hablando, o futuro, que la acción se realizará. El modo. El modo puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. El indicativo es acciones o hechos reales. Subjuntivo, deseos o dudas. Y el imperativo, órdenes. Órdenes y consejos. Y por último, la conjugación verbal. La conjugación verbal es el conjunto de las formas no personales y de los tiempos verbales de cada verbo. Espero que hayáis aprendido un poquito más sobre el verbo. Hola, me llamo Laura y voy a explicar los tipos de verbos. Los verbos regulares cumplen esta característica. Mantienen la raíz, la desinencia y la conjugación a la que pertenecen. Los verbos regulares pueden tener distinta raíz o distinta desinencia o ambas distinta raíz y distinta desinencia. Los verbos deseos efectivos no tienen toda la conjugación de verbos y pueden ser fenómenos naturales o meteorológicos, hechos o verbos a ver y soler. Los verbos auxiliares se combinan con el participio de los verbos y para hacer el tiempo compuesto y la voz pasiva, a ver más participios y ser más participios.